de la sexta víctima fatal que se hallaba bajo los escombros en la tragedia del edificio Space. Vamos allí con Melissa Henao. Melissa, volvemos con usted. Buenos noches, 7 y 36 minutos de la noche. Yo les cuento que en estos momentos se está haciendo la remoción de escombros que está alrededor de lo que sería la sexta víctima hallada en los escombros de la colapsada Torre 6 del edificio Space. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, hace algunos minutos se acercó a nosotros y nos relató cómo había sido el avistamiento de este nuevo cuerpo. Ellos llegaron a excavar hasta el sótano 4. Desde allí las cámaras de monitoreo habían avistado una camiseta, pero no se había confirmado si era solo una prenda o si correspondía a un nuevo cuerpo. Desde entonces, desde las 6 y 55 de la tarde, se está trabajando en la remoción de esta nueva víctima que registra el desploma de la Torre 6. Y yo les cuento que después de 11 días de esta tragedia en el edificio, ya se conoció la identidad de la quinta víctima que fue hallada esta mañana. Se trata de Juan Carlos Botero Botero, un ingeniero que trabajaba para una firma constructora que hacía parte del proyecto. Y es que las labores de búsqueda no cesan precisamente para ayudar a agilizar el rescate y la remoción de escombros. Hoy llegó a Medellín una máquina que habría también sido utilizada en la remoción y en el rescate de las Torres Gemelas. Yo les cuento que esta máquina puede triturar grandísimas piezas de concreto en tan solo dos minutos. Era en las 10 y 30 de la mañana cuando las autoridades confirmaron que habían avistado un cuerpo entre los escombros. Solo pasó media hora para conocer que era Juan Carlos Botero Botero, de 45 años, oriundo del municipio de Sonson. Ya las familias están al tanto, hicieron una identificación de algunos elementos que se encontraron en el cuerpo. Igualmente, la documentación que estaba en la billetera. Ya están acompañados, recordemos que la familia del ingeniero Juan Carlos también está a la espera del hermano de él, que es Jaime. En el momento del colapso, Juan Carlos se encontraría inspeccionando las columnas del cuarto piso. Entre los escombros aún se encuentra desaparecido su hermano Jaime Botero. Nosotros nunca hemos restado la posibilidad de que en ese momento de búsqueda alguno haya encontrado un área donde efectivamente hubieran podido cubrirse. Pero hoy, lo que hemos encontrado, ninguna de estas personas pudo ubicar un sitio de protección, sino que estuvieron atrapados por la inminencia del colapso de la Torre 6. Pese a la lluvia, los organismos de socorro no descansaron ni un minuto en la búsqueda de los demás desaparecidos. También en el transcurso del miércoles llegó esta máquina de origen coreano, que fue utilizada en los trabajos de remoción de escombros en las Torres Gemelas en el año 2001, y hoy llega a Medellín para apoyar las tareas en Space. Tiene la capacidad de demoler una losa como esta en dos minutos. Hoy se realizaron las honras fúnebres de cuatro de las personas que fueron rescatadas de los escombros del edificio Space. Ellos son Álvaro José Bolívar, Iván González, Juan Carlos Botero y James Arango. Teleantioquia Noticias acompañó a la familia de este último en su cepelio que se realizó en el Museo Cementerio San Pedro. Este miércoles los rescatistas encontraron el cuerpo de James Andrés Arango. El soldador industrial de 27 años fue velado en Villanueva y enterrado en el Cementerio de San Pedro. Su hermana asegura que el sábado 12 salió de su casa como era habitual a las 6 y 30 de la mañana, y como si presintiera su muerte le expresó todo su amor. El sábado día de la tragedia en Space, al terminar su jornada laboral, iba para su casa, pero una llamada de su jefe hizo que se devolviera. Yo lo sé que le habían dicho que preparara buena comida y su dinero es plata, porque él iba a hallar a laborar a otra parte, pero nunca le dijeron que hallara. Marisol asegura que desde ese día la incertidumbre llegó a sus vidas, y aunque la esperanza es lo último que se pierde, con el paso de los días está disminuida. No tiene que ser realista también, o sea, que al paso de los días ya es como imposible hallar con vida, o sea, ante una catástrofe de estas. Su familia asegura que aunque es un dolor muy grande y la pérdida de su hermano, dan gracias a Dios porque ya descansaron de tanta incertidumbre.